Juan Carlos Saldarriaga, de 46 años, es ingeniero mecánico graduado de la Universidad de los Andes, con estudio de mercadeo en la Escuela de Negocios de Kellogg, Chicago. Tiene amplia experiencia en administración, finanzas, estructura organizacional, emprendimiento, ventas y posicionamiento empresarial, y más de 22 años de vinculación en diferentes áreas integrales de las multinacionales Belcor y Procter & Gamble. Juan Manuel Lillo es un entrenador deportivo español de 48 años, que ha trabajado con clubes de primera división como Almería, Zaragoza y Tenerife en España, y dos grados de Sinaloa en México. Con más de 20 años de experiencia en el deporte, ha dirigido más de 250 partidos en la Liga Española, calificada como una de las mejores del mundo. Sus conocimientos le han permitido ser analista de fútbol en la cadena SER de Radio y Televisión de España. Asimismo, en el marco del proyecto institucional, se decidió implementar la figura de director deportivo en cabeza del señor José Cortolés, quien será el responsable del modelo deportivo de todas las divisiones del equipo y de su identidad de juego, trabajando hombro a hombro con la institución para alcanzar los resultados anhelados de nuestros amados millonarios. José Cortolés es un preparador físico, entrenador y exjugador de fútbol español, con más de 35 años de ejercicio en este deporte desde diferentes ángulos. Ha sido profesor de fútbol, asistente de dirección y director deportivo de más de 15 equipos de primera y segunda división en Europa y América, entre los que se cuentan el Real Madrid, el Venecia FC y el RCD Mallorca en España, el CF Monterrey de México y la Selección Nacional de Costa Rica, que clasificó al Mundial de Fútbol de 2006. Es un reconocido analista y profesor que ha publicado varios artículos y libros acerca de la preparación física, la formación del deportista desde el fútbol base y nuevas tendencias en el entrenamiento deportivo, entre otros temas. En la Junta Directiva de Millonarios Fútbol Club existe una unidad absoluta, no obstante la permanente deliberación de sus integrantes, entre quienes...